¡Crestina! ¡Voy! ¡Crestina! Voy a dejar esto aquí. Si una de ustedes lo toca, va a haber problema. ¡Voy! Fefi, por mami no creernos por mami no creernos voy a abrir el paquetito que le llevo. Sí, 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 ábrelo. Ábrelo. ¿Sabes por qué? Porque mami nos traicionó. Y como quiere hacer maquillaje y a mí me gusta el maquillaje y eso me va a hacer olvidarme de FIFA de FIFA Ya lo traicionó. ¡Ay! Creo que rompí esto. ¿Qué es esto? ¡Son lipstick! ¡Son lipstick, Fefi! Voy a entrar antes que llegue, mami. ¡Qué rico se siente! ¡Qué rico se siente! Mami ni vas a ver que abrimos este paquete. Fefi, y ahora cuando mami entre ¿Qué vamos a hacer? Si yo creo que estos maquillajes son bien difíciles. Te duran un montón. Duran un montón. Y yo no me lo quiero quitar, Fefi. Yo no me lo quiero quitar. Yo creo que ya me viene, mami. Te escucho por la... No, chavamos. Sí, sí, tengo miedo ahora. Vamos a culpar a Fefa. Que fue culpa a Fefa. Que ella nos maquillo. Te hace pensar que mami nos va a creer. Si no nos creía que Fefa estaba flotando en el cuento. Nos va a creer. Gracias vecina, bendito mal. No te escapaste. No te pudiste ver. ¿Qué tú hiciste? Sí, sí. Esos son mis labiales nuevos. Mira la otra. Mira la otra. Las dos... Ay, Dios mío. El perro se escapó. Le dije que no me tocaran eso. Están castigadas. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Ustedes tanto que les gusta arreglarse. No las voy a castigar nada. No las voy a castigar nada por lo de la noticia de Fefa. Yo sé que eso le está tomando a ustedes un poco de tiempo en aceptar. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es que mañana... Se acuestan las dos. Se limpian la cara. Se acuestan. Y mañana las voy a llevar al beauty. Para que se arreglen su pelo y se vean bonitas. ¿Ok? Para el cuarto a dormir ahora. Mami, yo no sé cómo se acabó el perro, pero... Si nos va a llevar al beauty. Yo quiero el pelo como... Como Rapunzel. Pero no del color de Rapunzel. Del color marrón. Mami, yo quiero el pelo sin Fefa. Sin Fefa. Y Fefa está en el cuarto de nosotros. Y tú no lo crees. Y tú no lo crees. Yo quiero el beauty. También quiero el pelo largo como Rapunzel. Fefi siempre se quiere copiar de mí. Esas inventoras. Sí, sí. Que yo lo dije primero. Yo lo pedí primero, mami. Te descansen. Vieron que no hay nada ahí. Fefa. Fefa, mami. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás ahí en el piso? Vamos para la cama que mañana vamos para el beauty para arreglarnos. Fefa. Se meten a bañar. ¡Ah! Se meten a bañar y no se mojen el pelo. Si ustedes se mojan el pelo, se les va a dañar. Y esto no es mojarse el pelo y no echarse el shampoo ni condicionador. Tienes que cuidarse el pelo. Porque si yo pago un montón de dinero para que ustedes tuvieran el pelo así de lindo, más vale que se lo cuiden. Y chequense en Fefa, que Fefa no se quiso hacer el pelo. Ella quiere tener ese pelo violeta. Dios mío. Mami, que se bañe Fefi primero. Fefi, que te bañes tú primero. Y además yo no sé qué yo voy a hacer para no mojarme el pelo. Porque siempre se me moja. Siempre se me moja cuando era más chiquita. Imagínate ahora que es más largo. Se me va a mojar todito. No me... No me parece justo que me tengan que bañar primero yo, mami. No me parece justo. Es mejor que maten a Fefa primero. Es de la Fefa debe de bañarse por no ir. Ella debe de bañarse primero. ¿Verdad que sí, mami? O me tumban esto de quien se baña primero o se meten a bañar las dos juntas. Se meten a bañar las dos juntas. Así ahorramos agua también. No, mami. Yo no me quiero bañar con Cici. Yo no me quiero bañar con Cici ni con Fefa ni con nadie. Yo no me voy a bañar sola porque nadie me puede ver. Yo tampoco me quiero bañar contigo asquerosa. Mami, yo ni me quiero bañar con Cici. Además, ¿sabes por qué ella se pone así? ¿Sabes por qué? Porque ella coge tú una baja, mami. La que tú usas para afeitarse las piernas, para afeitarse las piernas a ella. Y ella se afeita las piernas. Porque ella a veces se gusta crema y a veces está suagándose un cantito y es porque tiene menos pelo ahí. Y eso es porque se afeita. No sean busteras, haría una misma cara de guaráfana, mami. Esos son buster. Estos son cantitos de pedo que se me caen. Se me caen solos. Febi, métete bañar. Métete bañar. Y para que sepan, la baja que está en el baño es la misma que yo uso para afeitarme el Q. Y esto, esto. Y llámate a Fefa. Llámate a Fefa. Fefa, vente para que veas los regalitos que te compré. Mami, yo le tengo miedo a Fefa, porque Fefa es rara. Fefa. Voy a abrir. Viste que ni me contesta. Voy a abrir. Fefa está jugando a Charly, Charly. Charly, Charly. Nena, pero ¿quién es Charly? Sí, sí, dile que venga para aquí. Dile a Fefa que venga para aquí. Y deja de estar tratándola así, que si está jugando con Charly. Tiene un amigo imaginario. Eso no importa. Tienes que quererla así. Mami, es que... Mami, es que Charly, Charly. Yo juego a mi hermano. Y ella lo está jugando. Eso es de... Es la gritería tuya. Mira, Sissi. Hola, Fefa. ¿Por qué te doblas como los chinos? Te tengo un regalito. Me están dando bien a mí también, hija. Mira, te tengo esto. Una LOL Remix. ¿Te gustó? Mami, yo creo que ella está poseída por Charly, Charly. Eso no es normal. Ella es un fenómeno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Fefa está así? Cefi. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella tiene una LOL y yo no? Cefi. Cefi. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella tiene una LOL y yo no? Cefi. 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 Si quieres ir al cuarto a abrir tu LOL o si lo quieres abrir en el canal de YouTube de nosotras, lo puedes abrir. ¿Lo quieres abrir en YouTube? ¿Sí? Así que allá vamos a abrir la LOL. Yo te ayudo a abrirlo. Y le compré LOL a ella porque ustedes pues tienen pelito nuevo. ¿Verdad que sí? Ella no quiso hacerse su pelo porque ella tiene un pelo bello. ¿Verdad que sí, mi Fefa? Mi Fefa es linda. Vente, mami. Vamos a abrir esto en YouTube. Esto tiene que ser una pesadilla. Porque lo que abre el juguete, de hecho, eso soy yo. Soy yo. Soy la única. Ni Fefi. Ni Fefi. Eso es mi... Fefa me viene a quitar a destrozar mi vida. No. Yo lo quiero decir. Estoy muy bien. No. 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 Gracias.